El crimen ocurrió pasadas las 21 horas de este martes en la cooperativa Flor del Guasmo, situada junto a la avenida 25 de Julio, en el sur de Guayaquil, a donde llegaron dos gatilleros en una motocicleta y balearon a un hombre que se encontraba en el interior de una vulcanizadora. El hombre de 42 años, quien aparentemente era el vulcanizador de la zona, fue identificado como Leo Alexi Delgado García, quien no registraba antecedentes penales, por lo que la policía investiga las motivaciones del hecho violento. Agentes de varias unidades policiales llegaron al sitio del suceso para recoger evidencias que permitan identificar a los responsables. Para eso, analizan imágenes grabadas por cámaras de videovigilancia instaladas en la zona, las mismas que habrían captado el accionar de los gatilleros. Luego de las pericias correspondientes y en medio del dolor de amigos y familiares, el cadáver de don Leo Alexi fue llevado al laboratorio de ciencias forenses. Leonardo Flores, TC Televisión.